y sin irida tv nos une un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos y amigas en este primer viernes de cuaresma con dios al amanecer esta experiencia maravillosa de poder seguir reflexionando y meditando sobre este tiempo tan precioso que nos regala la iglesia para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente ese gran acontecimiento central de nuestra fe como es la pascua de nuestro señor jesucristo su pasión muerte y resurrección en este espíritu queremos escuchar el evangelio que nos trae la liturgia para este día que está tomado el evangelio según san mateo en el capítulo 9 versículos del 14 al 17 en eso se le acercaron a jesús los discípulos de juan y le preguntaron porque nosotros ayunamos igual que los fariseos en cambio tus discípulos no ayunan él le respondió acaso pueden estar tristes los amigos del novio mientras él está con ellos llegará el día en que les quiten al novio entonces ayunarán nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva porque cuando encoja lo que se añadió la rotura se hará más grande tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque de hacerlo así se revientan los odres se derrama el vino y los odres se echan a perder el vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan los dos palabra del señor gloria a ti señor jesús acabamos de escuchar el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día y el tema central es el ayuno los discípulos de juan le preguntan y cuestionan a jesús porque ellos los discípulos de juan y los fariseos y los maestros de la ley y los dos de la el pueblo de israel ayunan y porque los discípulos de jesús no ayunan y jesús le da la respuesta diciéndoles que mientras el novio esté con los invitados no necesitan ayunar pero llegará un tiempo que el novio le será arrebatado y ahí si van a necesitar ayunar esta práctica que era muy querida por el pueblo israelita por el pueblo de el antiguo testamento que compone el antiguo testamento del pueblo israel el pueblo elegido de dios tenían esta práctica del ayuno muy especial para ellos y la practicaban hasta tres veces a la semana en tiempos especiales y por tanto era una práctica muy fuerte en el con el pueblo israelita y al inicio de esta cuaresma encontramos que el señor como preparación para este tiempo nos regala en el evangelio esas tres prácticas fundamentales que le eran muy especial al pueblo israel y que debemos seguir practicando nosotros y él habla de la oración la limosna y el ayuno y en esta del ayuno como igual a las otras dos prácticas lo primero que el señor dice es que debemos ayunar de manera que sólo dios que ve en los secretos lo note ese ayuno debe ser practicado pero debe ser practicado de tal manera que debe ser realizado al interior de nuestro corazón porque las verdaderas transformaciones de la persona y de la familia y de la sociedad empieza al interior del corazón del ser humano si no cambiamos por dentro no van a cambiar las cosas la situación sigue empeorando entonces los cambios tienen que darse desde adentro y el cambio que ayuda a favorecer el ayuno es precisamente en relación con el autogobierno con la manera de autogobernarnos cada ser humano que ahí es algo vital para todos los hombres y mujeres aprender a gobernarnos y el que no se gobierna a sí mismo está perdido no ha vencido al mayor enemigo el que se gobierna a sí mismo ha vencido al mayor de todos los enemigos que es el enemigo interno que llevamos dentro que es nuestro ego en nuestra apetencia nuestras apetencias nuestro querer nuestra voluntad y para poderlo doblegar para poderlo dominar necesitamos practicar el ayuno y ese ayuno lo debemos practicar es allá internamente en esas áreas donde nos tiene dominado el ego si la área que nos domina es la parte de la del poder estamos demasiado inclinados a dejarnos llevar por el poder que debemos ayunar de esa tendencia al poder si estamos inclinados o al examinar nuestra conciencia nos damos cuenta de que estamos dominados por la codicia del dinero por almacenar dinero por acumular dinero por acumular debemos ayunar de esa área hasta que podamos tener control sobre esa realidad que nos tiene dominados para nosotros tener gobierno sobre esa tendencia esa apetencia por el acumular por el acumular y si es el placer el que nos tiene dominados entonces tenemos que ayunar de esa área que nos gobierna de los placeres de este mundo empezar a ayunar por ejemplo si es el tema de la bebida del alcohol si es el tema del fumar del cigarrillo si es el tema de lo que nos produce en las redes sociales o la misma realidad de la pornografía o de otras realidades relacionadas con todo este tema de las pasiones de la afectividad del placer tenemos que ayunar de esas realidades para que dejen de dominarnos y nosotros podamos adquirir ese autogobierno en relación a ello es que se debe practicar el ayuno y esa es la la novedad que nos enseña jesús no nos dice que no debemos ayunar al contrario que si debemos ayunar para que el el nosotros reine no nuestra voluntad sino que reine la persona amada de nuestro señor jesucristo o sea que mientras él esté gobernando nuestra vida y no nuestro ego nosotros necesitamos ayunar pero mientras él no sea el rey y señor de nuestra vida necesitamos ayunar y esa práctica se necesita hacer y más en este tiempo de cuaresma pero a nivel interno de cada una de nuestras vidas que el señor nos regale esa gracia de poder examinar bien nuestra conciencia y darnos cuenta cuál de las áreas tenemos que trabajar y ayunar durante esta cuaresma para asegurarnos de que jesús vuelva a estar con nosotros de que el novio de que el rey y señor de nuestras vidas vuelva a hacerse presente y así no tendremos que volver a ayunar que la bendición de dios todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y